¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Destapando a un Campero Y, perdón, estaba en plaza Dando una vuelta con mi francotirador y Había algo Que me olía mal, me olía mal porque no veía Ningún movimiento, no oía ningún disparo No se oía nada de nada de nada ¿Y por qué? Pues aquí está La respuesta, amigos Salen por aquí No saben que mi cámara Los está siguiendo Y atención porque, bueno Plantan una Betty, bueno, pues vale, normal Qué raro que todos vayan hacia el mismo lado Perdón, el mismo equipo ¿Y por qué? Pues por esto mismo Uno vigila una puerta, otro vigila el centro El otro a la otra puerta, insección táctica Ese planta el escudo Y esta es la mierda de juego O por lo menos yo pienso que es una mierda de juego Cada vez que me pasa esto ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo Quien hace bueno el juego son los jugadores Es como todo en esta vida Tú puedes ir a un parque que es precioso Pero si está lleno de mierda De botellas, de tal Ese parque da asco Y ahí puede tener los árboles más bonitos Un lago maravilloso Pero si la gente que hay allí es imbécil Pues al final ese sitio te va a dar asco Y eso es lo que pasa con este juego Con este tipo de gente El juego se vuelve una mierda Y dan ganas de reventar el mando Como me ha pasado más de una vez De cagarme en todo De no volver a jugar nunca más Y dedicarme a jugar a los lemmings Por ejemplo En fin, y después de este cabreo Espero que estéis conmigo En que da asco jugar así Si no, pues oye Opiniones hay para todos los gustos Me gusta, favoritos Suscribiros al canal para más vídeos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós